Música Música Bueno, en el instante en el que me bajaba el carro, al señor se le caía casi el teléfono, te preguntamos, a ver, el de la cachichita roja, el de la próxima de la juventud, la diagra natural, miel de abeja, cebolla morada, a solo 5 horas en la plaza de libertad, siéntate, siéntate, le preguntamos, aquí en secreto de conversión, yo soy el padre, curame el cacho, la monja loca se corrió, solo vino la diagra de moría, le preguntamos, señor, señor, ¿quiza la bandera del Paraguay? Con diagra, sin diagra, con diagra, con cebolla morada, le preguntamos, señor, señor, la prisa, la prisa, la prisa, y él le respondió, ahí de vez en cuando, la prisa, la prisa, ahí de vez en cuando, la prisa, la prisa, ahí de vez en cuando, la prisa, la prisa, con cebolla morada, y dice. Y puse sobre mi carro, la prisa, ahí de vez en cuando, la prisa, ahí de vez en cuando, la prisa, 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 la pr Y unos señores que grababan aquel sindicato que creía ese artista del espectáculo. ¿Qué preguntaba Don Hipólito? Todavía pisa la bandera del Paraguay. Con viagra, con cebolla, morada y miel y abeja. ¿Qué preguntaba Don Hipólito? La pisa, la pisa, la pisa. Y ella respondía. ¡Ay, acan a cuatro años! ¡Ay, de vez en cuando! 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 ¡Ay, de vez en cuando!